¿Food check? Be agresado, be agresado Sí, sí, check los ojos están malos Engage, engage En mí En 3, 2, 1 En mí, en mí, en mí, en mí Ok, salida, salida, salida Y esto es bueno Defensa, defensa No hay hermen No, 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 no Se claparon mucho Todavía tengo party, over, si, estoy conmigo, ¿no? Pero solo estás tú, wey. Defensa, defensa. Preparación de la llave. En 3, 2, 1. En mí, en mí, en mí, en mí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Para la llave! Engage en 2 segundos. Preparación de la llave. Para la llave. Puedes jugar sur, wey. Preparación de mí. En 3, 2, 1. En mí, en mí. ¡Puede! 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 Presionen. Presionen. Shade. ¡Hazlen su. Hazlen su. H—h—h—. Y no enmes. Loot? Tienes otra parte. Te digo Wukhu aquí, ¿eh? Preparación. A mí, a mí, a mí. Están muy naturales Están muy naturales Ve a mí Preparate al norte En 3 segundos 3, 2, sobre este, sobre este nada más On me, on me, on me Spread out, spread out Helmet Asensi Hood Engage en 3 segundos Preparate on me 3, 2, 1, on me, on me Nice Perfect, perfect Nice, nice Chase him Yeah, yeah Spread out, spread out Don't climb, don't climb Eh, what we need Eh, what we need See me, see me See disaster, see disaster See disaster See the color map No te margase nunca, bueno Yeah Ya se están yendo el TR Ya no creo que el TR Ya no creo que el TR Ya no creo que el TR Está lejísimo este Llego, llego a ti eh ¿Te estás persiguiendo? With me, with me Always with me Mount, mount, mount Mount, mount Mount, mount No, no We're going to follow me One guy, dismount One guy, dismount Yeah 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 We go Go for... We go We go We go We go We go Chaseo al Prisma We go Yeah, we go 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 Piena caraja Tengo primo, ahora si, mano Ya, verdad, estas tres Ok, pico Eh, yo estoy en el siguiente Defensive, defensive, defensive Come with me Estamos en la parte completa Estamos en la parte completa Ya llegamos, ya llegamos Ya, 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 ya Conmigo, conmigo, conmigo Preparate, preparate, en tres segundos Tres, dos, uno, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Perfecto, pico No claves, no claves, no claves No claves, no claves, no claves Perfecto, perfecto Ok, ok Change, change, change Be careful, be careful It's fine, it's fine Nice, nice Nice Hey, qué pedo con la rata del Javi Y no lo teardo, no claves Ok, ok, ok All in, it's going, 3, 2, 1 It's going, it's going Nice, nice Haz el Seahood Perfecto Haz el Seahood, man Haz el Seahood Loot, 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 loot Nice Nice job Eh... Moved out, moved out Well, player, nice job, guys